Bueno, transfugimos siempre asistidos de tiempos remotos, pero yo opino que jóvenes quizás con talento, jóvenes que apenas ahora empiezan a la política, es bueno que piensen antes de dar un cambio porque se ve feo. Yo no creo que sea tal transfugismo, lo que ocurre es que los partidos políticos tienden a tener una fase y una etapa, yo creo que el PLD, la fuerza del pueblo, agotaron su etapa y por eso la gente no ve esperanza en estos partidos, además están desmoralizados al no tener esperanza en ganar las próximas elecciones. Nosotros queremos sancionar a los transfugas, porque evidentemente que es una acción desleal, no se puede sancionar, no se puede culpar a un individuo porque pasa de un partido a otro, ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza del pueblo y el PLD?